Los fines de semana del 24, 25, del 31, 1º y el Puente de Reyes tendrán algunas extensiones de horarios. Decirles que desde la Administración Municipal venimos ya trabajando en pro de estas fiestas tradicionales o de estas fiestas de fin de año. Esta semana tuvimos la oportunidad en el Consejo de Seguridad de ir planteando algunas alternativas con las cuales vamos a trabajar ahorita en estas próximas fiestas del 24 y el 31. Inicialmente se va a realizar una extensión de horario para los establecimientos de comercio. En zona urbana irán de 2 y media a 3 de la mañana. La plaza de mercado les va a dar una extensión hasta medianoche, hasta las 2 de 0 horas. Y en zona rural se les va a dar la posibilidad de que sean dos horas más de extensión a los establecimientos de comercio. Las actividades comerciales beneficiadas con esta ampliación, en especial las de alimentos y los locales comerciales de la área urbana y rural con venta y consumo de licor, deberán acogerse a los horarios establecidos para evitar sanciones monetarias, incluso el cierre del negocio. Actividades preventivas se van a realizar por parte de Policía Nacional, Ejército y Tránsito, con el fin de estar ahí vigentes, estar ahí pendientes para que no se vayan a generar alteraciones del orden público. Además de eso, desde la Administración Municipal venimos realizando unos trabajos de la mano con la misma comunidad, invitándolos o sensibilizándola para el no uso de la pólvora, el cuidado responsable en esta época con la ingesta de bebidas alcohólicas. Y hemos tratado de estar ahí apoyando a cada una de nuestras comunidades. Las autoridades civiles, de policía y militares también estarán acompañando y realizando actividades de control para evitar alteraciones del orden público.